No me voy a vibrar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Bueno, Lucas, Lucas lo conocí yo en pandemia 2020, cuando él estaba todavía en España y teníamos un grupo de profesores donde él nos invitaba y él nos dio esa posibilidad a nosotros de ilustrarnos más. Lucas es una persona que tiene mucha información, es una persona que ha estudiado y que quiere eso, yo creo que a nosotros nos ha servido o nos sirvió, porque ya no lo estamos haciendo, nos sirvió muchos cursos, muchas conferencias con él, crecimos nosotros en esas charlas y para el fútbol colombiano, para todos nosotros creo que es una gran alegría tener a Lucas aquí en el fútbol colombiano porque estuvo en España y no sabe que nadie es profeta en su tierra y él aquí ha tenido ya con Águilas y ahora que lo ha tenido aquí con América me parece que ha tenido un conocimiento, una idea y que el fútbol colombiano tiene a una estrategia que aquí nosotros todos los días aprendemos, yo le digo a los muchachos, todos los días aprendemos y nosotros aprenderemos de él, a lo mejor también él aprenderá de nosotros y eso es bueno, todos nos enriquecemos, entonces a la América felicitaciones por tener un gran técnico y a Lucas que él sabe que lo admiro mucho.